¿Has visto una planta crecer en dirección a la luz? Los tropismos son una respuesta de las plantas a estímulos externos. En este ejemplo te presento el girasol. El girasol así como las plantas en general, se van a la dirección donde encuentran la luz. Eso les ayuda en el crecimiento. Los tropismos son la respuesta de los seres vivos, humanos, animales o plantas a estímulos. Pueden ser positivos si se acercan o negativos si se alejan del estímulo. En este ejemplo, mira, tiene el pulpo. El pulpo detectar un estímulo negativo, una amenaza, lanza una tinta oscura y se aleja del lugar. Sin embargo, un taxismo positivo es un ejemplo del gatito. El gatito al sentir una caricia se acerca al estímulo. Es un estímulo positivo. Relaciones entre individuos de la misma especie. Se establecen con la finalidad de conseguir alimento, buscar pareja, proteger a las crías o defender el territorio. Existen diferentes tipos de relaciones entre individuos de la misma especie. Y a continuación, te presento los varios tipos de relaciones que debemos tener muy en cuenta. En los tipos de relaciones familiar, se establece por el grado de parentesco, entre ellos padres, madres e hijos. Los tipos de relaciones gregarias. Es una asociación transitoria de individuos para conseguir un fin. No existe relación de parentesco. Sin embargo, son todos de la misma especie. Y esto ocurre únicamente cuando se busca lograr algo para el bien común. Estos tipos de relaciones coloniales. No se distinguen los individuos porque están unidos y relacionados entre sí. Es decir, existe una gran cantidad de la misma especie reunida de un mismo espacio. En esta presentación, se han tomado en cuenta las relaciones que existen entre individuos. Entren individuos de la misma especie. Por cada uno de las relaciones familiar, gregoria, colonial y competencia. Tú tendrás que pensar en dos ejemplos de cada uno y escribirlos en tu cuaderno. Espero.